hombre que estás aquí? lo siento bueno, no estoy aquí no estoy aquí, no estoy aquí mamá que estás aquí mamá que estás aquí que estás haciendo? dame ya para quitarte el rito mamí hijo del antojo pues hoy tenemos aquí a la maris que ha venido a prepararnos el que a la mar y por la receta de una tortita de una tortillita de bacalao que han ido antojado y hace ya lo que sé si tuviera embarazado no le sale la mancha en la frente cuando vengas que darle la sorpresa y por eso que venía para irla haciendo ella por muy bien o venga primero que necesitamos la maris primero el bacalao primero el bacalao que eso que tendremos siempre por lo menos o por la mañana temprano según la hora que lo vaya a hacer o la noche antes para que suelte toda la plaza muy bien muy bien se corta el bacalao chiquitito si el bacalao yo lo compro en el mercadona que la bandejita está de bacalao desmigado si lo puede hacer también con el otro bacalao cogelado sin pero este también más porque yo lo que uso siempre es cúpula y no tengo azahar No, tienen azofrana. ¡Ah, calla! Bueno, este no soy yo si te vas a ver. Este es el... No, este vale. ¿Tiene el警ado? Yo te decía una cosa, me va a contar bien mucho la tariminata. ¡Pobre, me dirá que tenía usted que estaba en el micro. Es que yo no uso azofrana. Mira, te he traído, colorante alimentario esto, pero eso no es amarillo, todo es rusted. Esto es malnarrac, una bopona. Bueno, es amarillo, ¿verás como lo veo ahora amarillo? Un huevo se coge, pero la clara, con mucho cuidado, se tira. Vale. Se le echa la yema. Se le echa la yema. Si es cebolleta, mejor. Lo que pasa es que yo no tenía cebolleta y le van a añadir un poquito de cebolla. Se le pone chiquitito, porque a la hora de hacerla y comerla, tampoco... ¿Quieres una tabla, Ana Mari? Sí, la riego mejor. Dale la tabla. Le corto la cebolleta así, chiquitita. Eso es para que lo vayas prendiendo y las hagas tú la próxima vez. Eso es como el truco del Coca-Cola, la magia del Coca-Cola. Eso es el huevo. Yo no me lo esperaba de estar ahí todo. Para que veas. Y se va añadiendo la cebollita. ¿Otro? Sí. Para que afile bien las piernas. Ahí hay un afilador. Ah, ¿quieres el afilador este? No, sí. Ya lo va cortando bien. Estamos una artemaniaco hoy, eh. Está la Torre Vino. Ya de todas maneras. Le he dicho lo de la picadora. No me ha acordado de la picadora. Tú que me quieres hacer trabajar... No me ha acordado hasta ahora. Yo quiero que lo hagas ya a su manera, como lo ha hecho toda la vida. Como lo ha hecho toda la vida porque... No, no. Como de siempre. Se lo ha hecho el abuelo y... Sí. Me lo hacía... Se lo hacía mucho a mi abuelo. Mi abuelo, el padre de... Padre de mi padre. Se lo hacía mucho. Y a veces se regalaba. Es que se regalaba. ¿Te acuerdas el abuelo? Yo desde entonces, desde pequeño. Se ponía en su vasito de... De vino tinto y la salinita, bueno, se la bebía. Mira. Ya está la cebolla, el macalao y el huevo. Eso es. Ahora, vamos con el perejil. Perejil fresco. Perejil fresco. Eso es. También muy pequeñito. Vale. ¿Quieres la picadora? La picadora lo deja... Hombre. Te lo deja súper pequeñito. Venga. Venga. Vamos a usarla para el perejil. Dale. A ver. Hoy se va a quedar menos que... Más, más. Más, más, más. Espera. Espérate que se te va a sentir más perejil. Echale, échale. Porque esto se va a quedar tierna. Echale, échale. Echale. 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 Echale todo. Echale todo. Echale todo. Echale todo. Sí, sí, siempre. Pero cada cosa tiene... Echale todo. Echale todo. Echale todo. Todavía que no tengas todo. Me parece a mí que no quiere mirar... ¿Te lo acabaste? Sí. Ya sé. Ella es que es de tradición todo. Ella es que es de tradición todo. Para la cocina limpia. Aunque se lo diga a tu hermana. Para la cocina siempre tiene estas limpias. Ah, vamos a ver. ¿Cómo sabe? ¿Más picado? No, está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Dale una paletina para que lo esté. Dame una cucharita así y además hay para... Perejín. Esta receta es más antigua que yo. A mí que me encanta. A mí me gusta... Me gusta esa tal como la haces tú. Bien. Pues ya está todo esto. El bacalao. Dame un tenedor. Un tenedor. La... La cebolleta. El perejín. Cebolla. Cebolla, ¿no? Cebolleta, no cebolleta. Esto primero se mueve así. Para que vaya cogiendo... Si tiene un ajito, por ahí lo voy a hacer un poquito. Pero sí. Pero poquito. Anda, que te va a poner de tortillita que no vea cómo. Se va a poner morado. Ese es el problema. Que se va a poner morado a tortillita de bacalao. Cuidate que la harina se va a engordar. Claro. Claro. Se le va a poner el colorante. Venga, hay que ir. El agua. El plato. Lo quito yo. No, vean, mami. Tranquilo, tú. Tú, tú, tú. Tú, cuando la... Cuando la termine, entonces. Tengo que quitarlo porque viene... Claro, mi hermano. Este me parece como el día que abrí yo el bote de la citronela, de los mosquitos, ¿eh? Resulta que lo voy a abrir. Y cuando lo voy a abrir, está con la tapadera puesta por debajo de otro rojo. Vamos a ver que está el trabajo. Tú me saco. Sí, tú. Si es que me entretiene, mira. Colorante que sea un poquito para que le dé el color. ¿Igual que el casero? Eso. Lo va a poner si vamos menos. Venga, ahí. La levadura. Sí. Quería sacar paquetitos. Sí. Porque a él le gusta que le suba. Para arriba de las tortillitas. Las tortillitas. No le come las tortillitas. Que tiene que subir, ¿eh? Esta. Sí. Venga, ahora se va echando la harina. La harina de trigo, ¿eh? Sí. Harina de trigo. Quitando el casarro de ahí, ¿no? Sí. Venga, tú tienes una cocina igual que me pasa a mí, limpia. Es que él... No, es que yo voy cocinando y él me va recogiendo siempre. A mí me gusta también igual. Mi hija es que va dejando las cosas... Me da mucho coraje. Las cosas y además estorbas. No. ¿Te la abro o no? No, porque no quiero que la de esto. Que tú eres peligroso. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora la harina, ¿eh? La harina de trigo. Venga, va. La harina. Estoy viendo cómo pones... Ahora la cantidad que va a haber. ¿Ajargo el bowl por lo menos? Ya gágalo, venga. Ayúdala. Sí, porque... Ajargo, ¿eh? Está deseando de meter los dedos. Está capaz de meter los dedos con el... Me voy a ir usando ahora el agua. A ver, se va usando el agua. Ya gágalo, que si no esto va a dar más fuerte y va a llegar solo. Sí. Ay, ya, ya. Ya se va viendo ahí el colorcito. Es que a mí me gustaba estar rascada con... Es que está rascada con eso. Ahora con... Pues me va pidiendo... Va pidiendo la harina. Ah, eso va a demanda, ¿no? Para demanda, ¿no? Claro. Eso te lo va pidiendo. Cuando tú la vayas viendo así muy liquidita, le vas echando... Ay, le voy echando más harina o le voy echando... Para que haya... Vale, vale, vale. Vale, vale. Tú le echas algún ingrediente secreto, ¿eh? El secreto es lo demás que te decía la Clara, ¿eh? Que por eso... Aunque el único secreto que hay son las manos de tu madre, hijo. A ver, bueno. Que sepa una cosa, ¿eh? Que sepa una cosa, ¿eh? La receta me... Viene también de mi... Cuña... ¿Le puedo comentar? Sí. Mi cuña Conchi fue la que me... Me enseñó hace mucho. Ya. Dilo, saluda aquí a la tita Conchi. Es que soy liada aquí con esto y para que lo veáis... Dice lo poco. Mi cuña Conchi... Lo que gusta. Lo que gusta. Mi cuña Conchi... Pues podía... Como yo no sabía hacerlo y mi suegro le gustaba tanto... Te enseñó la tita Conchi. Me enseñó, me enseñó. Tita. Besito. Y ahora se le va a echar más harina para que haya más cantidad. Ya. Va. Espérate, agua. Dejate. Tranquilo. Tú, tú relájate y sé que... No, yo estoy... Estoy aprendiendo. Porque yo quisiera probar, si sube, por lo menos una. ¿Qué pasa? En una sartén, si pudiera. Sí, no. Ahora vamos a hacer la prueba del turrón. Hombre. Por eso... Por eso... La sal y todo por eso quiero probarla. Porque va... Va necesita sal porque... ¿Más? No está. No. No, pero... Vamos a ver. Vamos a dejar que... Venga. Mira. Está como... Para atrás, para allá. Como tu madre. Porque yo le echaba el huevo entero. Yo no le echaba la yema. Claro, Torro. Eso es como el que es fabricante de Coca-Cola. Algo hace... Algo hace que no lo sabemos. Con eso no va a pasar nosotros los del huevo. Misterio tiene la vida. a ver. Para que suba más. Porque estoy viendo, le voy a echar medio paquetito más debe de darle. Vamos a tener que coger como la frecona ya. Esto es tu y... No, pero esto... Hombre... Porque la harina lo para un poquito. que no para de dar por saco vamos puerta por puerta como le vamos a llamar a la receta de las tortillitas de bacalao de la anamari de la anamari bueno y de los domingues porque vamos tortillitas tortillitas de mi madre la tortillita de mi madre la tortillita vamos a ir preparando la sartén bueno como dice mi suegra que esta masa ya está vale tiene que quedar una textura más o menos aproximada como estáis viendo aquí vale ahora recomiendas dejarla reposar un poquito o no anamari si la deja reposar incluso la prueba ahora la hace una en la prueba o si necesita masada un poquito más harina vale más o menos cuánto tiempo la suele dejar tu reposar por ejemplo hacerla por la mañana la masa para comerla por la noche por ejemplo la de anti el día entero tapa y lo mete en la nevera ahora madre como tiene huevo más de dos o tres día no la tiene que gasto un aperitivo un aperitivo incluso también muy bueno sabe que también coge y quiero hacer otra para probarla hace otra tiene más para probarla vamos a probar esta necesita más harina más levadura necesita los vamos para mientras voy a apartar la sartén aquí ahí y ahora se parte la probamos que estás deseando está deseando ahí, 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 sí, así me dice si está desea bien o está quiere a que se quema a que se quema a que se quema y todo Ana Mari con la ansia mire, 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 mire ay, niño, pobrecito se le ha quitado la fiebre ya se le ha quitado ya la fiebre qué sabor todo está buenísimo una poquita azah más una poquita azah, sí jajajajajaja jajajaja una poquita, pero una poquita dale azah ¿lo ves? una poquita azah por eso me gusta ni niño nos hacemos un bocadillo, mano eso, nos lo ponemos por esta porque esto mañana cuando coje el sabor bien cogido un día para otro la vamos a dejar reposar y la vamos a hacer no? mañana para para almorzar la ponen como tu abuelo por la mañana o por la tarde, al mediodía, por la tarde yo fuera por mí y usted está buenísima que eso los de tu rocío, como ponen si mañana necesita un poquito de masa eso es ya el gusto de la persona sí, sí a ver que quiere masa, pues le he hecho una poquita pero siempre controlando sí, sí vamos a hacer otra para que aquí el muchacho dale al fuego dale espérate déjalo déjalo un poquito que no, si está caliente el aceite sí pero quiero que se caliente más sí, déjalo que se caliente un poquito más y ya está eso lo... así es, esas son las tortillitas de bacalao de la madre de Zeki ahí estáis invitadas a verlas y si queréis probarlas, pues ya sabéis a prepararlas vosotras cada una en su casa exactamente jajajaja los ingredientes los habéis visto y es muy barato sí, sí, es nada más perejil, sal, agua templada, levadura, la yema de un huevo, una cebolleta o media cebolla El diente de ajo se lo has echado al final Amari Un diente de ajo Y ya está, y la harina A ver cómo sube Cómo sube ahora más Porque está cogiendo ya más Lo que yo le he dicho a ustedes La levadura Eso, mirálo, ve, no está más Qué buena pinta Ay, mi niño, que se le va a quitar Menos más, sí, porque vaya tela La que me está pasando, hija Ella la echa Y la va pinchando Para que por dentro no se quede cruda Si le gusta más marroncito Más rosa Ahí se está mi madre regalando Buenos días, bravillas ¿Qué tal estáis? Estamos al día siguiente Que Sequi está aquí, Sequi Ese es tu saludo, Sequi Mi Torri, buenos días Buenos días Niña, estamos a martes A martes Ayer ya dejamos reposando las tortillitas de bacalao Y estuvimos dando un paseo, ¿verdad? Estuvimos por aquí, por el pueblo Dando una huerta y eso Y estuvimos... Sí, con la madre de Sequi Y con la niña Pues tuvimos hasta las cerca A las diez y pico de la noche Llegamos aquí cerca a las once de la noche Y nada, mi madre aquí que forma una con los otros Mi madre es peor que yo Yo no sé quién es peor Si la madre o el hijo Sinceramente Mi madre, bueno, ya la habéis visto Ya la habéis visto Mi madre diciendo Tú haz como el que te sorprende de verme aquí Nunca te vas aquí Y digo, ¿qué dice? Ay, ya la pobre no sabe Verás Ella se cree que cuando está grabando Ella se cree que puede hablar lo que quiera Y ya está Pero bueno, lo pasamos muy bien Sí, pasamos una tardecita muy buena Última... ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Lo que daste? Sí, por el ojo Me acabo de echar la bota ahora mismo Y tomarme la pastilla Y además me encuentro cada día Un poquito mejor, ¿verdad? Hay personas que están muy equivocadas Porque todavía creen y piensan Y siguen diciendo Es del maquillaje Que lo que me ha pasado es del maquillaje O es de las lentillas No tiene nada que ver Nada de eso No tiene nada que ver Ni lentillas ni maquillaje Ni las lentillas ni el maquillaje Pero que se lo decimos Que se lo decimos Y siguen diciendo lo mismo Pero eso es de las lentillas Las lentillas y el maquillaje A lo mejor me puede provocar En un caso extremo A lo mejor una pequeña infección Pero no lo que yo he tenido La lentilla le puede provocar Una pequeña infección a cualquiera Pero no lo que yo he tenido Y el maquillaje Puntualizar Que todo el maquillaje Que yo me aplico Y tema Skincare Que son cremas y demás Está todo Dermatológicamente Detestado O sea que yo no me he hecho Cualquier cosa Ya Sean productos locos Eso no quiere decir Que sean malos No Oye Cuidado Cuidado Una vez Una vez de cacho No me pinte Yo los labios No se me quita Vale Malos no son Pero bueno Están cuerdas Que el día Haciendo el skin class Tuvimos que borrar Clito Pero bueno Pero bueno Vamos a seguir Sí vamos a seguir Lo importante es eso Que ya está Que me encuentro muchísimo Cada día Un poquito menos Esto va muy lento Un poquito a poco Pero poquito a poco Voy muchísimo mejor Su nivel de mala leche Eso va a estar ahí Cogido con las anclas Igual que Eso sí Que los barcos El día 15 Cuando vaya al médico Seguramente Posiblemente Me tengan que cambiar La medicación de la ansiedad Por otra Ya me lo dijeron En el hospital Pero vamos Eso igual que la medicación mía Conforme te va viendo Los niveles Te cambia una u otra Eso así Bueno Vamos a continuar Venga Vámonos Hola Pues vámonos Que nos vamos Vamos a hacer Como cada día Nuestros mandadillos ¿Vale? A darnos nuestro paseíto Que es nuestro momento Así Los dos Siempre por las mañanas Y demás Y bueno Hoy también descansas aquí Hoy sí Ya mañana Sí Así que aprovechamos De vuelta Así que aprovecharemos Para dar un paseíto También Esta tarde ¿No? Claro Seguramente Y bueno Pues nada Vamos a ver Cómo se presenta el día Bueno Hemos venido A llenar un poquito Las ruedas Pero no sé Qué le ha pasado Que me parece Que no sé Si es que está estropeado Eso O no sé Va a irse Aquí a preguntar Sí, niña Sí Ya Ya la ha solucionado Mira Por ahí está Que va a llenar Los neumáticos Bueno Va a comprobar Si necesitan aire No lo que voy a hacer A eso A nivelarlos todo Eso Bueno Mientras tanto Yo lo espero Aquí en el coche Y bueno Hoy me he puesto Un vestidito vaquero Súper chulo Mirad Súper bonito Que Niña Hay que ir sacando Cosas del ropero Y irse poniendo cosas Que después El verano se va Y te quedas con la ropa En el ropero Y ni siquiera te la has puesto Así que Me he propuesto eso El ir sacando Cosas del ropero Y ir poniéndomelo Mira qué bonito Es Súper chulo El vestido Y súper fresquito Yo con el tiempo He aprendido Que tenemos que cuidarnos Tanto físicamente Tanto por dentro Como por fuera Como Física como mentalmente Hay que cuidarse Tenemos que vernos bien Para nosotros mismos No para los demás Para nosotros mismos Y tenemos que echarnos Un poquito De cuenta A nosotros mismos A nuestra persona Y hacer lo que nosotros Creamos Que nos hace felices Y si A lo mejor Ponerte guapa O ponerte un vestidito O maquillarte un poquito O peinarte No lo sé Cualquier cosa Cualquier tontería Si eso te hace feliz Hazlo Porque es lo que nos vamos A llevar en definitiva Bueno pues Acabamos de llegar a casa Y nos hemos encontrado Con Ya llegó disfrutado Ya llegó disfrutado Disfrutado Me gusta Ya tenemos aquí La cajita mensual Disfrutado Que mientras aquí Abre la caja Yo voy explicando Que disfrutado Es una caja De suscripción mensual En la que Te encontrarás Productos de alimentación Limpieza Y belleza Todo Primeras marcas El valor Del contenido De la caja Es muchísimo Superior Al que tú pagas Por ella Tenemos código Descuento Que os va a aparecer Por aquí Que os va a aparecer Por aquí abajo Con nuestro código Descuento Tenéis un descuento Para tan solo La primera caja Que os saldría Por 9,99 Y ya Seguidamente Los siguientes meses Os saldría Por 19,99 Y por supuesto Es una suscripción En la que Te puedes dar De baja Cuando quieras Y dicho esto Comenzamos Y el motivo De este mes De esta caja Disfrutamos Es Campamento De verano No podía ser menos Estamos al listo Vale Primero Folletito por aquí Con Por supuesto Siempre nos viene Una recetita En esta ocasión De huevos revueltos Con tomate Y queso feta Vale Así que Uy pues mirad Que es mala leche Para hacerla De almorzar Sí, sí, sí Digo Y también nos viene Por aquí Otro folletito Con un descuento Para Ladrón de manzana Ladrón 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 de manzana Ladrón de frutos Bueno Para ladrón Vale Casi te pone Todos los pasos Pones el código Y tienes descuentito Puedes ganar Una tarjeta regalo De 100 euros Para revolucionar Tu corral Eso pone Venga Vamos Lio Va Venga Empezamos Con estos cereales Que yogurts Extra Son cereales Extra Chocolate Y avellanas Valorado En 4,25 De la marca Kelo Ahí Venga Vamos Buenísimo Habrá que probarlo Mirad Mirad Antibichito Vale Esto es Un insecticida Líquido Casa Y jardín Valorado En 3,10 Nosotros como no tenemos Multiuso Nosotros como no tenemos Donde aplicarlo Porque no tenemos plantas No tenemos jardín Lo que vamos a hacer es Regalárselo a tu madre A mi madre Para la parcela Que tiene un campo Vale Entonces A ella se lo vamos a regalar También Mira vale Para la cucaracha Ah también vale Para la loga A ver Espérate Espérate niña Vamos a leerlo Multiuso Insecticida pulverizante Para el entorno doméstico Ah Vale Para el entorno doméstico Para eliminar todo tipo de insectos Reptantes Si tiene cucarachitas Ah mira Si especialmente cucarachas y hormigas Así como insectos voladores Ah mira leche Mira Mira a ver Vale vale Ah vale Entonces vale Valorado eh Valorado en 3,10 Ya lo he dicho Vale pues entonces Me lo voy a guardar Por si veo alguna hormigilla O lo que sea Eso es Vale Las dos Ladrón de verano Valorado en 1,45€ Ahí está Eh Que dice que es Un nuevo tinto de ladrón Un tinto de verano Vale Tinto de verano Y ahora aparte Tenemos también Por aquí Exacto Maison Per Energice Una bebida Bebida energética Energética Valorada en 1,39€ Estupendo Mira el tintito de verano Si te lo tomas Jejejeje El tintito de verano Se lo tomas Se aquí Un de cuando cuando Mira Mira para Inoa Ah mira Sabor Granizado Mira para ponerlo fresquito Vale Es un granizado valorado En 1,50€ De la marca Frosty Pocket Si Que pone que es Granizado instantáneo Esto creo yo Que hay que congelarlo Se congela En el congelador De casa Y se graniza Con las manos Ah y ahora después Vas apretando por aquí Y te va saliendo El propito rico En la granizada Y te lo comes Fresquito Venga va pues Para Inoa Seguramente le va a encantar Vamos a probarlo Esto pesa también Esto pesa Una especia ¿No? Eh Sí De huevo revuelto Para huevo revuerto Leche Leche Para huevo revuerto Valorado En 4,99€ Que es de la marca You have spice Ya sabéis que yo utilizo Muchísimo esta marca De you have spice Así que lo vamos a gastar Si o si Pues esto para Pasar unos huevitos rellenos Y echárselo Porro Esto hay que probarlo Dice que contiene Sal marina Pimienta negra Pimentón Perejil Y cebollino Son Fontaneda Lulú Los bizcochitos Con pepitas de chocolate Marca Lulú Me encanta la marca Lulú Sí De Fontaneda Eh Por 2,40€ Ya ¿Vale? Oye mira Muy rico Con un batidito de chocolate Mira el corro Genial Ay que me gusta Me encantan los biofrutas Además Tienes biofrutas Me suelo comprar biofrutas Para mí Tomarme alguno Por la tarde De vez en cuando Así que Eso me voy a volar Tienes biofrutas Con piña y granada Y granada Para dar más pasos A que nadie En las tardes calurosas Para las tardes calurosas Fresquito te regalas Esto para mí Fresquito te regalas Esto Esto para mí Venga Ahora también Esto Ahí creo que viene Voyita de corona La joya de la corona Viene ya A ver Vamos a ver Primeramente Son los Exactamente Estos son los apósitos Son como Una especiatilita Que son aptos Para el agua Ah vale vale Esto Si tiene una cepaturilla O algo Tiene una Otajeri Un poquillo O lo que sea Te pone una tirita De esta Se puede bañar En la piscina O pasar Y eso que se aquí Está mostrando Es Gel de baño Y loción hidratante Para piel sensible A ver Gel de baño Es un osequio Que nos ha metido Disfrutamos En la cajita Pone que el gel de baño Es una fórmula Sin jabón Y con pH 5.5 Desarrollada Para el cuidado Y protección De la piel delicada Ya Mira el gel Pues nada Pues esto A probarlo Bueno Y esto Y ahora por último La joya de la corona Que esto Lo tengo que probar O sea Lo voy a gastar seguro Porque me encanta Esta marca Un serum facial Es un serum facial De noche Con Bacuchiol Más Vitamina C Valorado en 9 de 95 Nos regalamos Por la noche Nos lo echamos Que el bacuchiol Es la alternativa Vegana Del retinol Para que me entendáis ¿Vale? Eh Derivado De la vitamina A Que además No irrita Y la vitamina C Activa antioxidante Que protege la piel De las agresiones externas Como la contaminación Medioambiental Y los rayos Y los rayos Uva Así que Pero eso ¿Qué es para los párpagos? Eso es un serum facial Ah Para todo Para todo Me encanta Ya sabéis que a mí Todo este tipo De productos Para skin card Pues está muy bien Oye Antioxidante ¿Qué más? Para que no te oxide Solo se puede usar Por la noche Valorado en 9,95 No se puede usar Esto Junto a otros productos Pues contigo Así que Glicólico Y demás Y apto Para todo tipo De pieles Valorado en 9,95 Sí Pues está muy bien Y el total De la casa Y el valor total De esta cajita Que os hemos mostrado Hoy Es de 44,57 euros Siempre es el doble Lo que trae Es el doble De lo que te vale Arme O sea Es una maravilla Es una maravilla Por aquí abajo Os vuelvo a dejar Nuevamente Nuestro código Descuento Para la primera Cajita Recuerdo que Es una suscripción Mensual En la que Si te suscribes Evidentemente Te van a cobrar Mensualmente La primera caja Si usas nuestro código 9,99 Y a partir de la segunda 19,99 También que te quiere Dar de baja No hay problema Ninguno En cuanto tú dices Bueno pues que yo No quiero ya Que me llegue más La cajita Pues entras en la página web Te das de baja Te das de baja Y ya está Te desuscribes Y fuera Y ya está No pasa nada ¿Vale? Así que nada Con esto y un bizcocho Ya cerramos el vlog de hoy O dejamos Descontinuamos ya aquí Con esto y un bizcocho Cerramos el vlog de hoy Niña Que muchísimas gracias Por habernos acompañado Que espero Que os haya gustado O por lo menos entretenido Un ratito el vídeo de hoy Que os mandamos Un millón de dólares Un millón de besitos Que os queremos ir Y que os esperamos mañana Aquí A las nueve de la doce ¿Tú tienes la plancha por pelo? Ahora te he dicho un repasillo ¿Vale? Vale Bueno, Mr. Riggins Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!